y ya hay y y y pero hay que agarramos jóvenes yo agarro las dos puntas de la soga de esta forma y empiezo a hacerle el 8 agarro así y empiezo a cruzar empiezo a hacer así y pásame por los dos patas como al burro listo claro pero pero juntas las dos solas una dos y tres juntas pero ahí no se lastima la ingle también la ubre no se está lastimando eso uno jala la cola y los otros jalan la ingle listo al atar el cuello al atar el cuello rápido el cuello el cuello písalo al suelo jala la cola la cola la cola por dentro de la ingle miren esta forma de la soga jóvenes es para que la ubre no se lastime fíjense donde va la soga no es cierto en cambio con el otro de los anillos que pasa que si se da la soga que si le aprietas ya esa es la otra forma la vaca en producción sería eso claro se ve en cuenta es el famoso ocho eh listo ahora se puede se puede apoyar se puede apoyar no es cierto con lo que nos dice acá Valeria con el ocho en las patas un asistente va a jalar la cola y el otro asistente va a jalar pero más difícil no es cierto pero eso que cosas ya les he hecho eso es que el técnico domine y practique la teja si una vez yo lo he hecho y todas y nunca he practicado ninguna me va a salir ya ahora para que también se hace el derribo jóvenes en vacas muy si no tenemos por ejemplo un breto pisa bien pisa bien pisa bien pisa bien ponle muy bien tu rodilla bien bien hoy chino pues bien pero tu rodilla vas a atrás pasarte pasa listo también podemos usar para suministrarle el calcio el calcio por la travencia listo alguna duda con esta metodología ponganle de pie al animal listo la 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 Gracias por ver el video.